Hoy vamos a suscribir este convenio de colaboración entre la Secretaría de las Juventudes y la Dirección Provincial del Registro Civil que implica un desarrollo, una idea, una iniciativa conjunta entre la Secretaría de las Juventudes y la Dirección del Registro Civil que tuvo inicio con una propuesta que acercamos desde el Registro Civil y que tuvo una excelente acogida por parte del Secretario de las Juventudes y el apoyo necesario para poder llevarla adelante. Y bueno, hoy ha llegado este hermoso día de plasmarlo en el convenio, en la suscripción de este convenio que va a implicar un trabajo duradero, sostenido, conjunto entre la Secretaría y la Dirección del Registro Civil que favorece directamente a nuestros jóvenes. Vimos esta necesidad también de que las chicas y los chicos tuvieran la posibilidad de poder hacer un trámite que tenemos que hacer todas las puntanas y los puntanos en varios momentos de nuestra vida principalmente en esta franja etaria que es luego de los 16 años de la renovación del Documento Nacional de la Identidad y encontramos ahí la posibilidad con el equipo del Registro Civil de poder llevar adelante este box joven donde los puedan atender de una manera diferenciada y que les puedan dar una atención rápida, ágil, con la información necesaria para que puedan hacer esta actualización de documento. Y bueno, si hablamos de grupos etarios, hablamos siempre desde la necesidad del cambio de DNI que es a los 16 años aproximadamente, un poquito después de los 16 años, hasta 29 años, un poquito más de los 29 años. Digamos, no le vamos a poner un rango en el que nadie va a poder ser atendido si tiene un poco más o un poco menos de años, pero sí va a haber una atención diferenciada principalmente para las adolescencias y las juventudes. Buscamos también con este convenio que después vamos a seguir suscribiendo actas a este convenio de colaboración donde vamos a hacer un trabajo con los centros de estudiantes, en las escuelas, donde vamos a llevar la información necesaria para que sepan lo importante que es tener actualizado el Documento Nacional de Identidad. Y bueno, todo esto lo vamos a llevar adelante a través primero de una capacitación que nos va a dar el Registro Civil a las chicas y los chicos que trabajan en la Secretaría de las Juventudes y después van a ser ellos quienes atiendan a sus pares, donde les van a dar información relacionada a la actualización del Documento Nacional de Identidad. Son beneficiarios de la Secretaría de la Juventud, estos beneficiarios nosotros los denominamos jóvenes líderes, aquellos jóvenes que tienen una práctica laboral rentada y que van a cumplir sus horas, que son 20 horas semanales, dentro del box joven. Iremos definiendo cuáles serán aquellos que tendrán que cumplir sus horarios allí para poder llevar adelante la atención al público que ya tiene definida el Registro Civil y lo mismo vamos a hacer en toda la provincia. Bueno, ahora con la solución del convenio comenzamos con la etapa de capacitación y bueno, posteriormente vamos a anunciar el momento de la apertura de este box joven que no será en las próximas semanas, ya lo tendremos activo, el espacio ya está a disposición por parte del Registro Civil y bueno, la Secretaría de las Juventudes entra en esta etapa de capacitación, de estas chicas y chicos, y una vez que esta capacitación finalice, que será a lo largo de un mes aproximadamente, ya estará listo para la atención el público.